Se llama un suspiro, de los corritos amigos de los cabros Hasta California, compa Alexis, o no más o menos, compa Michael En las nubes, una bella dama a un lado, mi delirio pa' que negarlo, así nací Buenas vibras, las que de pasar yo, se ven un maderón, los bajuts en acción Un suspiro, pa' entrar en acción, echar un bailón, música en vivo, porque no Don Julio, del 70 pa' empezar, vida solo hay una, y hay que disfrutar Del momento, buena música escuchar, chicoteados hacia la angelina, pa' un rato pasar Ando en lo mío, y ando al millón, de abajo vengo yo, nadie me lo vio Los cabros, oigan Air